Bueno, che, estamos entrando con énfasis. Recién vengo de actuar de la cárcel, del penal de mujeres. Yo pensaba que eran arqueros cuando decían de penal. Y bueno, la verdad es que es triste ver a la gente encerrada, ¿no? Bueno, yo me he ido a brindarle un poquito la alegría, el humor. Y ahí le contaba yo unos cuentos de mujeres, ha visto que generalmente las mujeres son chumpas, les gusta cuerear. Resulta de que, ¿ha visto que está de moda la novela de los soldán? Y bueno, ahí tenía dos, dos viejas vecinas ahí que veían la novela de los soldán, la novela de los soldán donde trabajan Uriarte, Tito Soldán, Laisa. Y estaba en esta vieja conversando, y dice, che, dice, ¿vos ve la novela de los soldán? Sí, ¿te gusta? Ay, me encanta. ¿Te gusta Tito Soldán? Eh, qué ator, dice. Cómo trabaja. ¿Te gusta Laisa? Ay, dice, qué bello. ¿Te gusta Uriarte? Le dice, sí, con los dos dedos. No, 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 no ¡Gracias!